Nosotros queremos justicia y que la Cámara resuelva lo más pronto posible para nosotros, para que ellos paguen lo que hicieron a mi hijo, la muerte de mi hijo. Se pelearon por una cuestión del perro, bueno, ellos fueron, le golpearon la puerta en la noche, o sea, ya en la última hora de la tardecita, y bueno, abrió la puerta a mi hijo y le pegaron el tiro. Entonces le causaron la muerte en ese momento. Nancy, ¿en qué estado se encuentra la causa de Agustín? Bueno, ahora el estado de la causa, hay que esperar la fecha, porque ya fue elevada el juicio, ahora hay que esperar la fecha del juicio. Lo vamos a esperar y te voy a decir algo. Que no quiero más Morena, no quiero más Agustín, que esto no pase más, ¿me entendés? Porque es muy doloroso que vos criés un hijo y te lo mates como un perro. Que tengas una nieta que recién cumplía los 15 años y te la mate como un perro, ¿me entendés? Entonces que la justicia siga actuando como hasta ahora y que no dé beneficio a quien no se lo merece. Hay que esperar que la Cámara fije fecha. ¿El caso de Agustín tiene dos acusados? Dos acusados que están detenidos, pero no por el crimen, sino por un robo, ¿me entendés? Por un robo. Y vos fijate, si en el robo hubiesen matado a otra persona, ya eran dos, ¿me entendés? Entonces yo como abuela, como mamá de Agustín Quintero y como abuela de Morena Brendan, yo esto no quiero más que pase en Olavarría. ¿Faltó acompañamiento de la gente? Sí, la verdad que sí, porque no soy la única que está pasando esta situación. Sigo luchando para que ella tenga justicia. Y gracias a Dios vengo con acompañamiento de la justicia, que hasta ahora le han denegado todo. Porque se fue, Cámara de Azul le denegó, o ella pidió esperar el juicio afuera, ella y él. Pero bueno, ya te digo, la gente es como que si no le pasa a ellos, he convocado, yo en cada marcha que he venido, he hecho, más te digo ahora el 3 de mayo, hace cuatro meses, de fallecimiento de Morena. Y yo he invitado a la gente que sea cerca, que también, que haya tenido un hecho, por ahí no tan abarrante como el de mi hija, o parecido, similar, un robo, o un tema de inseguridad, y que nos pongamos todo el pueblo de decir, bueno, vamos a gritar que se termine todo esto, que de una vez que hagan algo, no esperemos que nos pase para salir a pedir más seguridad para nosotros, que somos los que quedamos.